Música Mi querido Don Aníbal Toruño, bienvenido Placer, doctor, gracias por tenernos por acá, eh Don Aníbal Toruño, para donde va usted hoy y por qué Explique la población brevemente Él es el director de Radio Barío Radio que fue incendiada Ahí tiene la policía de investigación, adelante Gracias doctor por invitarme Y este espacio que me da Hablando de la sexta vez que Radio Barío Es destruida Pero se la destruyó el Somosismo, ¿no? La destruyó Somoza y luego la destruyeron las turbas en el tiempo de Doña Violeta Y usted trabajaba con Doña Violeta Luego fue destruida en tiempos de Arnold Alemán por las mismas turbas Luego en el 2008 Esto fue para el gran paro que le hicieron a Doña Violeta, ¿verdad? Así es, cuando le contaron las turbas O sea, Radio Darío ha sido una radio mártir ¿Verdad? Y lástima que no respeten el nombre del parto Rubén Darío, porque su padre así le puso, ¿no? Por Radio Darío Tenemos imágenes que nos han traído ellos Para que ustedes lo vean A ver, profesor Toruño, veamos ¿Qué estamos viendo y nos va a explicar? Sí, esos son momentos en el que básicamente está incendiándose la radio Fue un comando de 12 personas Que llega como cabecillas a Filiberto Rodríguez, diputado por el Frente Sandinista Y a Manuel de Jesús Alvarado Ambos, ese miembro del Frente Sandinista Y lo que hicieron básicamente Fue botar la puerta de la casa Y tres personas Que son Apolónio Delgadillo Jimmy Pais Y Walter Malta Fueron los tres que agarraron tres Recipientes De combustible con cinco galones cada uno Y empezaron a esparcir combustible por toda la radio En ese momento Nosotros estamos en cabina Nueve personas Más tres más que están en la parte del fondo del edificio No nos damos cuenta Ellos encañonaron Le dijeron al CPF Si te metes, te matamos Y resulta que Una vez que han hecho eso en el techo y todo Los tipos de estos tres Apolónio Jimmy Y Walter Se re Se re Se Se retiran unos dos metros Tres metros del edificio Y con un mortero disparan hacia adentro Lo que ellos ignoraban Doctor Es que La gasolina Genera Gases Altamente Inflamables Y la explosión Fue tan grande Que el techo Y todo voló Y nosotros quedamos igual En llamas No podíamos ver nada Absolutamente Y tres de ellos Fue tan grande la explosión Que está enfrente al edificio Fueron alcanzados por las llamas Y tenían rastro de combustible Y ahí podemos ver también en otro video Como ellos son antorchas humanas Y los montan en los vehículos ardiendo Los dos Filiberto Rodríguez Y Manuel de Jesús Alvarado Yo le voy a decir una cosa Esos son los dos tipos Que salen En llamas Como antorchas humanas Porque La onda expansiva Fue tan grande Que a pesar de que estaban Fuera del edificio Fueron alcanzados Dos de ellos Apolonio Delgadillo Y Jimmy Pais Ambos Ya han muerto Uno murió el sábado Y el otro murió el domingo Y es lamentable Pero mire Yo le digo Yo los perdoné Al señor Quienes Gente sencilla Humilde Le pagaron 500 Córdobas A cada uno Viven en un barrio Muy pobre de León Responsables son Aquellos que manipularon Filiberto Rodríguez Manuel de Jesús Alvarado Y yo le digo Y le digo Al presidente Daniel Ortega Tiene Que asumir La responsabilidad De indemnizar A Radio Darío Por los daños causados Pero también Este Este Filiberto Rodríguez Que si le pusieras El audio Te das cuenta Que está hablando Con unos jóvenes Que fueron los que Comenzaron la protesta Y le dice Nosotros te vamos A acabar Los vamos A destruir Y le dice Tómenme fotos Témenme videos Me importa Hagan lo que quieran Ustedes Van a sufrir Las consecuencias Ese es Filiberto Rodríguez Diputado Creo Presidente De la Comisión De Gobernación Que tal Entonces Yo diría Yo diría Que estamos En manos De delincuentes Y de terroristas Y yo Pido Al presidente Daniel Ortega Que Detenga La violencia La censura La destrucción De medios De comunicación Y decirle A Nicaragua Y al mundo Que me siento Amenazado Personalmente Y mi familia De igual manera Y hago responsable Aquellos Que destruyeron A la radio Si algo Me llegase a pasar Y como usted Decida Doctor Pedro Joaquín Chamorro Lo mataron Pero no mataron Sus ideales Ni sus principios La prensa Y su sucesión Ahí está Y no es un tema De infraestructura Es un tema De ideales Y de principios Y nosotros Vamos a seguir Haciendo Ese trabajo Que usted hace Doctor Extraordinario Y eso mismo Que le dice La gente Que el frente Le va a pasar La cuenta Indudablemente Que si lo pueden Hacer Y ahí está La historia Pero la obligación La religión Nuestro principio Nos obliga Nos pone De frente A una realidad Que es Simplemente Pasar Las imágenes Crudas Y difíciles De la policía Y de los grupos De choque Matando jóvenes Y eso no se puede Dejar en Nicaragua Y eso no se puede Dejar en Nicaragua Gracias.